Se proyectan mis pálpados tu recuerdo Por eso no me duermo Cierro los ojos y no me duermo Estoy velándole a todos mis muertos Caras de espanto, ojos vueltos por tu recuerdo Es frío el asfalto, ya ni rindo, no me escondo Tiro el muro a cabezazo si es necesario Doblando esquinas para esquivar este mal fario Si quiero devolverle todo a la madre que me parió Y huido, quiere en cambio Si pasan los años y añejo como el vino Aunque a menudo me avinagro A paso lento en camino largo Escribiendo sal con mal que albergo Aunque ya no me relajo Tantos domingos de resurrección Tragos amargos, lágrimas en mis mejillas Penanciada, puta canción Y aún así no aprendo la lección No quiero remedio, no quiero solución Quiero disfrutar del sol después del anticiclón Por eso marco el drama en cada renglón Disfrutar del sol después del anticiclón Por eso marco el drama en cada renglón Estoy perdido Buscándolo Hablo del sentido Bebo mierda, vivo mierda Fumo weed o piedra Sentado en el parque la mano me tiembla Sentado en su portal pero no contestas Bienes de partido o bienes de fiesta Dinero de tana o de apuesta Más alcohol que zampa en la cesta Trata de si vale la pena no lo que cuesta Si no hay amnesia dame de esta Madre llorando que la hija va a topuesta No sabe que eso de llamar la puta aún le pesa Reza que no la encuentre en la bañera tiesa Pagada la hipoteca, comida en la mesa A ver si con suerte sale inmensa Sale inmensa Panes el circo esis Panifico pa' mi nemesis Me quedo corto en tesis Si es metamorfosis Y rest in peace Fuck police Happiness for my mother please In the hood smoking cheese Goodness don't make peace Ask for food down on your knees Penseana de color negro plateado El de esto importado Y me paso por el tiro el proud proud Que pareces down I want my money right now Lo que te dejo catar a ti te deja cao Te dejo la elección como neo Le doy vueltas a todo de pedo Sé que ni pa' atrás salgo de vero Tiro la toalla Quemo el peto Muero Por aceptar cada reto Le dejaré un millón a mis nietos Yeah I want my money right now You can find that You can find that